Cuando yo quise, bueno estaba en el rancho y le dije que era este luchador, pues se rió, dije no, pues como crees, pues es que es muy difícil la lucha, entonces dije no, no creo que la hagas, pero ya por medio de mi mamá lo convencimos y me dijo mira, yo ya vi dos leones, una foto, siete meses, y ella me dijo mira, si en un año te vas a dar cuenta si puedes hacer esto o no puedes, ah bueno, está bueno, y ya, ahí me dijo eso, pero yo entrenaba en la mañana, en mediodía, en la noche, tres veces al día entrenaba, y antes del año yo ya andaba, porque yo duré siete meses en Leo, Guanafato, y acá, poquito en Guadalajara, poquito antes del año, empecé a luchar así como, todavía no, con el nombre de marzo de 2012, sino como emergente en arenitas así, y yo cuando dije, oh ya, ya ando, ya me dio, luché ahí de emergente, ya bueno, pues si ya entas quieres, ya la hiciste. El apoyo de mi hermano, si no, 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 el primer equipo, él me lo mandó a hacer, él me pagaba, este, no, 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 cuando iba allá, pues yo comía, era cuando comía muy rico en Guadalajara, las carnes asadas de la torre, este, no, el apoyo de él siempre, y no. Pues yo debuté en el 77, y yo llego, yo debuté, de hecho, debuté con 100 caras en, no, debuté en Torreón, Coahuila, y a la, no sé, como a los dos meses en la arena coliseo de Guadalajara, luché con 100 caras y Ringo Mendoza contra el perro guay y los gemelos. Y luché otra vez ahí, en Guadalajara, cuando iba, a veces me programaban con él, y yo llegué al 79 a la Ciudad de México, y a veces me programaban y a veces no, pero, como, y luego fui campeón semicompleto, pero nos programaban de vez, no éramos una pareja así muy estable, ¿no? Nos programaban de vez en cuando, de vez en no, y así, y X. Cuando ya hacemos las parejas cuando, de rudos, es cuando, porque antes, pues de vez en cuando, pero cuando debutamos como rudos, es cuando un periódico sale, parecía Dinamita, y luego ya otra, una revista dijo, los hermanos Dinamita, es cuando ya empezamos él y yo de, ya de pareja constante, no íbamos a todos los de, de pareja, y antes de eso, no, de técnicos, de manera eventual, éramos campeones de pareja, pero nada más, cuando éramos, íbamos a disputarlo, pero no, no tan seguido, ya después, sí, ya siempre andábamos de pareja, mi hermano y yo, y mi hermano Universo, yo creo que él se integra como por los 80, exactamente no tengo la fecha, pero puede como los 83, 84, porque con el temblor ya estaba él en México con nosotros.